¿Qué tal chicos? Aquí UCM en un nuevo video para el canal y así es, como ya lo pueden estar viendo en pantalla, en esta ocasión estoy con una skin, aparte de ser bastante graciosa y que me causa muchísima risa, está bastante genial porque vean que les traigo el día de hoy y se trata de la skin de CJ Junior, así que en esta ocasión pues vamos a ver muy 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 rápido lo que viene siendo esta skin, como poderla poner para que puedas tener el personaje y puedas estar jugando de una manera bastante genial con este personaje, vean que bonito y chistoso se ve, para los que ven pues series de este tipo que suelen hacer como tipo de parodias en ciertos canales de YouTube, pues ya lo conocen, para los que todavía no, pues aquí está, como pueden ver es un personaje bastante chistoso, yo en lo personal no veo mucho lo que son ese tipo de parodias, me gustan mucho pero no las suelo ver pues constantemente, solamente cuando me llegan a aparecer ahí en recomendaciones de videos de YouTube y todo esto, ¿vale? muy bien, bastante sencillo, recuerden que deben de tener el Cleo Mod, el Cleo Menú, como ustedes lo conozcan, en caso de no tenerlo les voy a poner aquí una etiqueta en donde les estará apareciendo el video, mi video para que vayan y se redireccionen y puedan checarlo y verlo y al final de este video también les voy a dejar ahí el recuadro para que vayan y vean el video, en caso de que no sepan, si ya eres seguidor mío, pues ya lo debes de tener y aquí lo tenemos, ¿vale? ok, lo que deben de hacer es abrir el Cleo Menú, lo vamos a hacer de la siguiente manera y les voy a poner aquí unas flechas, ¿vale? voy a bajarle un poquito el volumen, voy a poner unas flechas para que no se me pierdan y sepan cómo hacerlo bajamos y deslizamos, oprimiendo aquí y bajamos hacia abajo, ¿vale? vamos a poder navegar con la derecha, izquierda, arriba y abajo y en medio para poder seleccionar vámonos al skin selector, ¿para qué el skin selector? porque obviamente nos va a permitir seleccionar todos los personajes que tenemos aquí y el cual, el que dice Máser, nos va a poner lo que es el personaje o la skin de CJ Junior que como pueden ver está bastante chistosa, algo que me gusta muchísimo es la gorrita y yo creo que las botitas es lo que le da un plus a este personaje porque me causa mucha risa, es muy divertido ya con solo verlo y con jugarlo está bastante genial, muy bien, si le damos en la flecha que tenemos en la parte derecha de la pantalla, arriba, vamos a poder generar todos los CJ Juniors que queramos y van a poder estar ahí alrededor pues de todo lo que viene siendo el espacio, obviamente pues no le vayan a poner muchísimos porque pues va a generar, o puede que genere lag, a mí no me genera lag en lo personal ahí los pueden estar viendo en pantalla y listo, ¿vale? y le vamos a dar en este personaje que está con una flechita para poder salir ya del menú y es bastante sencillo y bastante fácil y como pueden ver pues todos hacen cierta animación de que se van a algún lado, de repente se van a distintos lugares, aquí como pueden ver todos se van y parecen como si fueran al colegio pero como, vean, parece como si están, como si estuvieran haciendo un tipo de ejercicio o algo así, pero se ve bastante, bastante genial como pueden ver, me gusta muchísimo es bastante sencillo, es bastante fácil, a mí me gusta mucho, es divertido porque incluso cuando estás probándolo con alguna moto o con algún tipo de cosa o algún, este, algún objeto se ve bastante, bastante chistoso, ¿no? como pueden ver, vean, y me gusta muchísimo, me gusta muchísimo, la verdad yo les recomiendo la aplicación Z Archiver que se encuentra en la tienda de aplicaciones de Google en la Play Store también les recomiendo hacer una copia de seguridad de su carpeta, para ello vamos a ir a la ruta Android, seguida de esto Data y vamos a buscar la carpeta que diga con .rockstargames.gtasa esta carpeta la vamos a copiar y a mover a alguna ruta en donde ustedes recuerden en donde la movieran muy bien, les voy a poner unos recuadros aquí de color para que me vayan siguiendo como es de costumbre tenemos este, seleccionamos, seguida de esto aquí, esperamos unos segundos una vez concluido esto, abrimos la carpeta y tenemos estos dos, el que dice gta-int y gta3.img seleccionamos, le damos en copiar, memoria del teléfono, nos dirigimos, nuevamente carpeta Android luego data, bajamos a la carpeta com.rockstargames.gtasa, seguida de esto a files y luego en textdb, en caso de no tener esta carpeta la puedes crear y aquí le damos en pegar, ok, les recuerdo si no tienen esa carpeta pueden darle aquí en el signo de más crear nueva carpeta y la nombran así, textdb, regresamos y nos dirigimos nuevamente a esta carpeta y ahora los dos archivos de abajo, skin selector seleccionamos, hacemos lo mismo, copiar, nos dirigimos a las carpetas, a la carpeta Android data com.rockstargames.gtasa la buscamos de este lado y aquí ponemos los dos archivos de skin selector listo y bueno esto ha sido todo de mi parte, espero te haya gustado el video, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, te recuerdo que ya se encuentra el super chat aquí por si quieres hacerme alguna donación apoyarme, te lo agradecería un montón yo soy Oficien, yo me despido, hasta el siguiente o próximo video, nos vemos hasta la próxima, chao